Sencico abre sus puertas al público en su primer Open Day de aniversario. Los participantes reciben talleres prácticos sobre carreras técnicas de construcción. La jornada se inició muy temprano. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción abrió sus puertas a los jóvenes interesados en el mundo de la construcción. Los visitantes participaron en talleres prácticos, demostrativos y clases vivenciales sobre las ocho carreras técnicas que enseña. Que incluyen edificaciones y obras civiles, dibujo de arquitectura y obras civiles, así como diseño de interiores o geométrica. Esta carrera requiere el manejo de drones con información satelital. Sobre el tema de movimientos sísmicos también, porque tendríamos imágenes de satélite pre-evento de desastre y post-evento de desastre. De esta manera podemos calcular cuánto es el área devastada, por ejemplo, para generar planes de remediación o planificación de reconstrucción. La institución ofrece además becas en Canadá a los mejores alumnos de la carrera de geométrica. Nosotros hemos podido viajar a la CELEF, que está en Canadá. Esto nos ha permitido conocer diferentes realidades, tanto la que viene en Canadá como aquí en Perú. Para los interesados, CENCICO convoca dos exámenes de admisión al año, para estudiar en sus once sedes a nivel nacional. En los meses de marzo y agosto tenemos los exámenes de admisión. A partir de febrero ya se están haciendo las convocatorias para este exámenes de admisión a nivel nacional. Las ocho carreras, la mayoría de ellas, se ofrecen en once sedes a nivel nacional. El gran Open Day por el 42 aniversario de CENCICO también incluye una feria de carreras y una feria laboral para el sector construcción. En otras informaciones, la policía...